¡Sí! ¡Ándale! Voy a contar aquí cerquita de ustedes ¡Las manitas arriba! Todas las manitas arriba ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves que más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Dímelo de dolor Y nunca, nunca había tomado Dímelo por un amor Porque me haces llorar Y te burlar de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy tuve Y que hoy me emborraché Eso, qué bonito ¡Las manitas! ¡Las manitas! Yo nunca, nunca había llorado Y menos Y menos Y menos De dolor Y nunca, nunca había tomado Y menos Y menos Por un amor Porque me haces llorar Y te burlar de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy tuve Y que hoy me emborraché ¿Por quién? Por mí ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Fuera el aplauso para ustedes! ¡Qué bonito! ¡Canta, gracias! ¡Eso! Vamos a subirnos otra vez al escenario Ahorita regresamos Tengo atención ¡Gracias!